Con los detalles de esta situación preocupante que mencionamos en los titulares, este reporte que ha dado el Ministerio de Salud respecto a la situación del dengue en nuestro país. La última cifra que se maneja es que casi 41.000 casos de dengue ya se han registrado en todo el Perú y 42 peruanos han perdido la vida precisamente por esta enfermedad en lo que va del año. Y lo que más preocupación genera es el nivel de diferencia de casos con el año pasado, ya que ha habido un incremento de casi 80% para el 2023 a causa precisamente del Niño Costero. Por esta razón, instó a los gobernadores y ciudadanos a organizarse internamente para verificar la presencia de estos zancudos dentro de sus viviendas, pues, como sabemos, suelen estar presentes en baldes, en lavatorios o en los jarrones con agua. Y además, lógicamente, de las aguas en posadas, esta situación que se ha generado también por el tema de las inundaciones. Así que, atención con estos datos que sin duda son preocupantes, no son nada alentadores. Ha habido un incremento exponencial en lo que va del año respecto o en comparación a años anteriores.